¡Aplausos! ¡Ainé divan oje, oma han eno! ¡Tú khe dojaon, se ya akshi párre! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no.